Muy buenos días, estimados amigos del Sol del Sur Tampico.com Les salve su amigo Mario Alberto Segura Y bueno, este día con una entrevista en la ciudad de Tampico, Tamaulipas Y bueno, el tema del día de hoy es el tema de cómo anda la pesca del camarón Cómo anda la actividad pesquera en esta área del sur de Tamaulipas Y en general en Tamaulipas es un problema Me platican, verdad, un problema que es grave para realmente los dedicados trabajadores del mar No es la misma problemática que tienen los empresarios, verdad Los empresarios que son los dueños de los barcos Si no es algo que afecta realmente al trabajador, al marinero, verdad Que pues el tiempo que aprovecha es el tiempo de las famosas corridas Pero bueno, aquí tenemos a dos personas Mario Marín Ramos, buen día Mario Y Enrique Cabrales Contés Ellos nos van a platicar cuál es su problemática Y qué es lo que están deseando Que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador Pues pueda hacer, verdad, para solucionar Porque hemos estado viendo que la mayor atención se la está dando al campo Y se está olvidando de que la gente que trabaja en el mar También es productiva Y hay mucha, también por ahí, pues mucha injusticia Respecto al salario, respecto a las prestaciones que tienen los pescadores hoy en día Pero qué mejor que la gente que trabaja en esta actividad Pues nos platique de viva voz cuál es su problemática, verdad Vamos a comenzar con Mario Marín Ramos Mario, pues dinos a qué empresa cooperativa, verdad Porque es una empresa, aunque sea en el área de cooperativismo Le perteneces y ya nos empiezas a platicar Qué es la situación que, pues ahora sí, que les afecta, verdad Y qué es lo que están haciendo ustedes O un poquito, verdad Y luego le damos la palabra aquí a don Enrique Cabriales Don Enrique, bienvenido Y también, pues son gente que tiene muchos años Nacieron de familias pescadores Y bueno, qué mejor que ellos nos platiquen de viva voz Bueno, pues buenas tardes Yo soy, mi nombre es Mario Marín Soy el local financiero de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Muelle de San Blas Entonces, este, uno de los objetivos O uno del motivo por el cual solicitamos esta entrevista Es por la gran problemática que se vive en el sector pesquero Hablando de una clase cooperativista como clase trabajadora Entonces, este, la finalidad principal O el punto principal es que todo esto llegue hoy Desde el Presidente de la República, del Ejecutivo El problema lo hemos tenido desde 1994 Cuando entra aquí Libre Comercio, aquí en México Y se quita, este, todas las prestaciones O todas las canogías que se tenían en el cooperativismo Principalmente lo que nosotros buscamos Como gente dedicada a la captura de camarón en altamar O sea, en barcos de altura son precisamente créditos Estos créditos, este, estamos protegidos Como les comento, desde 1994 Y todo el beneficio que actualmente da lo que es con la pesca Dan bien pesca Todos estos están distribuidos o diseñados Para favorecer únicamente a la clase empresarial Por ejemplo, yo hace algún tiempo Como particular Giré una solicitud y me dice a mí Bueno, pesca, bueno, yo te voy a apoyar Únicamente con redes Si fuera el ribereño yo te apoyo con lanchas Pero ese no es el caso De la gente que está afiliada a nuestras cooperativas Que su especialidad Que el trabajo por más de 30, 40, 50 años Ha sido, como les repito La pesca de camarón en altamar En barcos, mejor conocidos como barcos de altura Entonces, este, otra de las problemáticas Que estamos teniendo aquí en medio de este sector Y uno de los puntos Este, a trabajar en esto Es la falta de prestaciones Para la clase trabajadora Por ejemplo, este No voy a generalizar en todos los empresarios De aquí de la zona Pero si la gran mayoría Muy conocidos aquí en este En este rubro de pesca Viene el trabajador después de 30, 40, 50 días de trabajo Y le dan un préstamo Y así sucesivamente Se la llevan con puros préstamos Se las llevan con Este Con pequeñas cantidades Que le aportan Al término de 6, 7 meses Que sacan cuentas Ya el trabajador sale hasta debiendo Después de que no le pagaron Como era justo Ahora Hay temporadas Como ustedes saben Que son de veda Y durante la veda El trabajador se está presentando A laborar por más de 8 horas De lunes a sábado A veces hasta los domingos Y el dinero que les están dando Es la cantidad Desde 300 hasta 500 pesos Tenemos nosotros de ese conocimiento Y cuando vienen después de su primer viaje De la corrida del camarón Cuando terminó la veda Les descuentan ese dinero Es decir Que les están prestando Por trabajar de manera gratuita Entonces lo que pretendemos Este De manera muy específica Es una cosa El crédito ¿Para qué queremos el crédito? Lo que queremos impulsar Nosotros como cooperativistas Es el fomento Y el desarrollo De la sociedad cooperativa Que estas nacieron Desde 1925 Favorecieron ampliamente A grandes A muchas familias Este Dedicadas a esta actividad Y muchas otras áreas Hablando de carpinteros Hablando de soldadores De todo ese tipo de gente Hasta El 26 de diciembre De 1986 ¿Verdad? Y una de las Les hablo Uno de los objetivos Por lo cual Se creó el cooperativismo Es para Que creciera la sociedad Para que hubiera Una mejor economía Para Como lo decía Por ahí Uno de los expresidentes Para hacer precisamente Lo que se conoce Como justicia social Para que el trabajador Percibiera y tuviera Alcance De todas aquellas prestaciones Que ahorita Después de Más de 70 años Más de 80 años Volvemos a tener La misma crisis Porque se desprotegió El sector El sector Para favorecer A la industria particular Ahora Para que quede Muy bien claro Nosotros el problema No lo tenemos Con la industria Particular No nos interesa Nosotros Hacer lo que En algún tiempo Pasó De que se fusionara Toda la clase particular A las sociedades Y las sociedades cooperativas Controlábamos todo No es el objetivo Pueden seguir trabajando Lo que nosotros buscamos Son este Favorecer al trabajador Tener la oportunidad Los accesos A los recursos Que tienen también La clase La clase Les repito Y perdón Por hacerte En reiterativo Para la clase Empresarial Queremos los mismos beneficios No es justo Lo que Les comentaba Hace un momento Me contesta A mí con la pesca Como ya es clásico Y tradicional No hay apoyo No hay recursos No estamos pidiendo Nada gratuito Lo que estamos buscando Es simplemente Un crédito Que nos permita Como sector cooperativista También crecer De darle A la gente A nuestros trabajadores También mejores oportunidades Pagarle Hay mucho Hay la mayor Aquí nadie En Tampico Nadie les da Infonavit Queremos darle Infonavit Queremos pagar Lo que nosotros estamos buscando Es generar empleos Fuentes de empleo Estables Bien pagados Que tengan mejores apoyos Y recursos Para sus familias A grandes rasgos Esto es lo que estamos buscando Como sector cooperativista Señor Cabriales Vamos a darle la palabra Señor Cabriales ¿Usted qué nos puede decir? Mi nombre es Enrique Cabriales Contreras Presidente De Almirante del Mar Oceano De Vigilancia Yo lo que les puedo decir Que lo que También se busca Como cooperativa Es este Crecer Crecer Porque Ahorita No se cuenta Con unidades de trabajo Y es lo que más deseamos Tener las unidades de trabajo ¿Por qué? Porque muchos pescadores Que ya llegan A una edad De 50 años Y al empresario No los quiere Porque ya los ve viejos Pero son gente Que todavía tienen Muchos deseos de trabajar Que tienen una necesidad Porque tienen familias Que mantener Y tienen hijos Que todavía mandan a la escuela Eso es Tener una cooperativa Pasaje Y si hay que ir A reparaciones Muchos Lo juegan De esta manera Vas a venir al barco Te vamos a prestar No te vamos a pagar Por tu trabajo Para que cuando Pegues tu primer viaje Lo vas a pagar Todo en ese viaje Y creo que es una injusticia Porque ellos te lo dan Por episodio Entonces ¿Qué es lo que haríamos Teniendo unidades de trabajo? Ayudaríamos Al trabajador De una forma Mejor todavía ¿Por qué? Porque nosotros Como cooperativa Ayudaríamos A tener un fondo Para la vida A ayudar A esa persona Que no sufra Porque aquí lo que pasa El pescador joven No tiene experiencia No tiene la experiencia En cómo manejarse En su hogar Se destruyen Muchos hogares Del pescador joven Cuando viene la veda Porque no tiene el dinero Para llevar a su casa El empresario No presta ¿Y qué es lo que hace? La familia de él Tú me traes dinero Y si no Se desfaratan hogares Por no tener ese beneficio De un apoyo Entonces Nosotros como cooperativistas Proponemos Que nos apoye El señor presidente Ya que Pues muchas de las Secretarías Nos están negando Las unidades de trabajo Que mi compañero Una vez más Dice Que nos hacen falta A las cooperativas Para volver a seducir Como cooperativas Y creo que Nuestro señor presidente Manuel López Obrador No está en contra De eso Pero vemos Muy marcado Perdón la palabra Este Vemos muy marcado El apoyo A la ganadería A la producción Agrícola Pero ¿Qué ha pasado Con ustedes? Bueno Supuestamente La pesca Está muy castigada Pero está más castigado El sector social Trabajador Porque Para algún empresario Hay apoyo En Equipo Redes Mantenimiento De máquina Aparatos electrónicos O sea Hay programas Que ayudan A los dueños De una embarcación Pero se olvida Del trabajador Que es la mano de obra Gratis Y no debe ser gratis Por eso Sería bueno Un contrato de trabajo Como el que Estábamos peleando Anteriormente En el 2005 Cuando cerramos El puente Moralillo Es lo único Que queríamos Un contrato de trabajo Para que cuando Llegáramos al barco Se nos respetara Un horario Y un sueldo justo Y eso nunca lo vieron Con la Secretaría del Trabajo Nunca Porque Obvio De que Había muchos intereses Cuando nos aventaron Todas las policías Porque todos Todos No quedó nadie Que no llegara allá Levantarnos al puente No pudimos hacer nada Mis líderes Mis compañeros Tuvieron Más de Como Cinco o seis días Presos Y con eso Mataron Ahora sí Que la manifestación Todo se acabó Por miedo La lucha Por miedo Y Pues la realidad Muchos tuvieron miedo Salieron corriendo Yo todavía Tengo un recuerdo Me arraron la boca Allá adentro Sin que ningún Medio de comunicación Pudiera hacer nada Por mí Porque no había nadie Entonces Mis compañeros Se vieron obligados A pagar Veinticinco mil Pesos En aquellos tiempos Para poder salir Libros Bueno Ahora que Estamos en un nuevo gobierno ¿Ustedes consideran Que ahora Vuelven a comenzar Como Comenzar otra vez La lucha? Bueno Yo lo que le pido A este nuevo gobierno Que tenemos la confianza De que seamos escuchados Porque Somos parte De la cuarta transformación Y como cuarta transformación Creo que Tenemos El derecho Que nos volteen A mirar Nuestros diputados Nuestros senadores Y el señor presidente Que no Se ha negado A ver por las cooperativas Él está apoyando Las cooperativas Yo lo sé Pero Hay que hacer Usted no ha levantado Todavía la mano Este puede decir Exactamente Eso es lo que buscamos El apoyo financiero Hay una cosa Que quisiera Abundar aquí En cuanto al tema Volvemos con Mario A ver Mario Sí En cuanto al tema Del contrato Que hablaba aquí Don Enrique Hay algo que está sucediendo Aquí desde hace mucho tiempo Yo creo que Si a lo mucho Yo creo en el 2000 Me tocó Yo este Crecí en este medio Verdad Muchos por ahí Me conocen Y saben Aquí otras actividades Me he dedicado Este profesionalmente Pero crecí en este medio Lo conozco perfectamente Porque ahí nací Entre prácticamente Entre el agua Y el camarón Entonces Este Yo como persona Estoy muy agradecido Porque pues a través de ahí Tuve la oportunidad De Forjarnos Como persona Pero Volviendo al tema Hasta el 2000 Hasta el año 2000 Si no mal recuerdo Fueron los últimos Contratos Que había Entre cooperativa Y particular ¿Qué quiere decir? Por ahí hicieron Unas modificaciones Al artículo 11 De la ley general De pesca Donde prácticamente El particular Vamos a ver Que pasa ahorita Entrando enero Ya no dependían De una cooperativa ¿Por qué? Porque ya tienen Cooperativas fantasmas Esas cooperativas Este Están Está bueno El punto Es esas cooperativas Fantasmas Ahí como Como es así Como lo explicarías Ahí La cooperativa Fantasma La conforman Familiares Amigos Y muchas veces Los mismos trabajadores Del armador Conocido Que es el dueño Del barco Y esto ¿Para qué lo hacen? Pues para evadir Un porcentaje Que por ley Debían de pagar De acuerdo A la producción bruta A la cooperativa Por estar afiliado A esa cooperativa ¿Verdad? Era uno de los beneficios Del sector social Entonces Esta Esta la conforman Este Si no mal recuerdo La ley Marca a partir De seis personas Seis elementos Que enteran Esa cooperativa Fungen ante la ley Como que ellos Ya están afiliados A esa cooperativa Y se evaden Ese porcentaje Que por ley Debieran cubrir Al sector social Integrado por cooperativas Ese es un punto Un punto número dos Este Dicen Yo he platicado Y pues Conozco Gran parte De la clase Trabajada Empresarial Aquí en la zona sur Otras de acá De Lileta Y muchos Están quejando Es que no hay pesca Y si es cierto Ha habido temporadas Es que no lo vamos a negar Donde ha bajado Este Muy drásticamente La producción Pero siguen creciendo Se siguen expandiendo Siguen comprando Floca Siguen construyendo Cuartos fríos Este Los vemos en una Total prosperidad Pero esta total prosperidad Muchas veces También se basa En que ellos Como decía el compañero Enrique Manifiestan una producción Menor Porque no hay órgano Gubernamental Como había Hasta el año 2000 Que se cerraba Las neveras Al entrar aquí En la Bucana Y hasta que estaba aquí Ya en Puerto Y había una autoridad Por parte de las cooperativas Había una autoridad Este Si no me recuerdo Estatal Que se añadían Para dar fe De la producción Que había Bueno ahorita ya nadie Controla eso Y es una manera Por la cual Pues obviamente Va de impuestos Porque no hay quien Nos controle Eso por un lado Y por el otro Es la explotación Del trabajador Ese es el punto Más drástico Aquí Ok Pues vamos a hacer En esta una Primera parte Y vamos a Guardar Porque el tema Es bastante extenso Vamos a guardar Para una Segunda entrega De este Vamos a hacer varios Se me hace que van a hacer Varios este Ahora si que Los reportes de ustedes Verdad Para que llegue a las autoridades Y en su momento Pues tengan que Que intervenir Verdad Ponerle con mayor atención A la situación Que está pasando Con Los auténticos Trabajadores del mar Los pesqueros Los pescadores Verdad Para ver Como en este Sexenio De la cuarta transformación Pues pueden salir Beneficiados Y bueno Con toda la intención Que tienen ustedes De Abrir fuentes de empleo Verdad Con un salario Mejor remunerado Con prestaciones De acuerdo A lo que marca la ley Verdad Para que también Ustedes vean Ese beneficio En sus familias Bueno pues en este momento Pues nos despedimos De ustedes Su amigo y seguro servidor Mario Alberto Segura Segura A través del Sol del Sur Tampico.com Por favor Déjenle like A estos videos Porque el tema Está bastante interesante En el sur De Tamaulipas Ya Recientemente En la En la Conferencia Mañanera Al presidente De la república Le hicieron ver Que hay En otros En otros estados Del país En este mismo Ramo De la De la pesca Pues le están Cobrando piso Ese es otro punto Y aparte Pero por lo pronto Aquí los dejamos Y bueno Denle like Compartan Y síganos a través De las redes sociales A través De el Sol del Sur Tampico Y a través Del facebook También A través De Mario Alberto Segura Y los dejamos Y hasta la próxima Gracias Gracias Gracias.